Que yo te guste y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez Virgen de Guadalupe, de Guadalupe, de Guadalupe Morenita, morenita, bonita Bonita, invita a mí, invita, invita igual que yo Invita, invita igual que yo Aquí vengo a dejarte, vengo a dejarte, vengo a dejarte A tus plantas, a tus plantas, te dejo Mis veras, mis esperanzas, invita, invita igual que yo Invita, invita igual que yo Guadalupe, Guadalupe, Guadalupe Señor, querida, ya te recuerdo Te quedaste Te quedaste por mi amor En este peñal Yo soy tan pequeñita, tan pequeñita No soy nada, no soy nadie Por eso Abraza mi dulce poder Invita, invita igual que yo Invita, invita igual que yo Tu sabes, morenita Tu sabes, morenita Mi morenita, mi morenita Mi morenita Que te quiero, que te quiero Tu sabes Que mi corazón te llevo Invita, invita igual que yo Invita, invita igual que yo Invita, invita igual que yo Guadalupe, 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 Guadalupe Bella flor, venera, ya te recuerdo Antiego, te quedaste, te quedaste por mi amor, en este peña, Guadalupe, Guadalupe. ¡Gracias por ver el video!